Año nuevo y Cristiano Ronaldo estrenaba capitanía en el Manchester United. Ante la ausencia del capitán Harry Maguire y la estratega Ralph Ragnick dio la cinta de capitán a Cristiano para el duelo ante el Wolverhampton en Old Trafford. Los Diablos Rojos venían de una gran victoria de fin de año 3x1 en casa ante el Burling. A pesar de esto se toparían con un gol desordenado y con un muro defensivo difícil de penetrar. El United intentó e intentó, incluso Cristiano marcó un gol de cabeza pero era anulado por fuera de juego. La visita sorprendía al United y daba la estocada final al minuto 81. Joao Moutinho silenciaba el teatro de los sueños con este gol para el Wolverhampton. De esta manera arranca el United de Cristiano Ronaldo. En su estreno como capitán el luso no pudo llevar a la victoria a su equipo por lo que su bronca y enojo era evidente tras la derrota. El que si arrancó con victoria y goleada fue el Paris Saint Germain de Mauricio Pochettino. El PSG enfrentaba al modesto Vannes Olympique por la Copa de Francia y le pasó una factura de 4 goles por 0. Kim Pembe marcaba el primer gol al minuto 28. En la segunda mitad aparecería el show de Kylian Mbappé. Un hack trick en 20 minutos fue lo que logró el francés en su primer partido del 2022. Mbappé sigue enchufado con el Paris Saint Germain en cuanto a lo futbolístico y su hack trick de hoy es evidencia de ello. Aunque hablando de contrato sigue sin renovar y a partir de ahora en este mes de enero ya puede negociar con el equipo que él desee.